¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Final, caballeros, Maxi 50, mesa número 7, capitanes de Fetemba A y Santa Fe. Mesa 7, final, caballeros, Maxi 50, Fetemba A y Santa Fe. Mesa 7, final, caballeros, Maxi 50, Fetemba A y Santa Fe. Mesa 7, final, caballeros, Maxi 50, Fetemba A y Santa Fe. Mesa 8, final, caballeros, Maxi 50, Fetemba A y Santa Fe. Gracias. 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 Seguimos. Vamos. Vamos. Ya estamos acá. Dale. Vamos. 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 Vamos.